Hola, soy Gonzalo de Lima Compost. También formo parte de nuestro servicio de recojo de residuos orgánicos. Algo de lo que me gustaría mostrarles cómo funciona. Dentro del balde se coloca todo tipo de residuos vegetales como de verduras, frutas, café, cáscaras de huevo, pepas, el cartón de las cajas de huevo, servilletas, etc. Lo que suelo hacer yo es ir colocando mis residuos dentro de un plato antes de meterlos al balde. Después de introducirlos les coloco un puñado de acerrín para evitar los malos olores. Lo recomendable es colocar el balde en un lugar cerca a la cocina y que sea cómodo. Yo lo suelo poner debajo de mi lavatorio. Una vez a la semana pasan a recoger mi balde lleno y me entregan uno vacío limpio con una bolsa de acerrín que voy a usar para controlar los malos olores. Mis residuos son llevados a compostar en pilas en nuestro compostario. Uno de los beneficios de este servicio es que luego tú puedes pedir compost cuando lo necesites. Y recuerda que cuando compostamos reducimos la mitad de los residuos que generamos en casa, generamos un abono de excelente calidad y también hacemos frente al cambio climático. ¡Vamos! Gracias por ver el video.